Super Clean, fanáticos de la limpieza. Las infectadas activas en un solo momento generaría realmente una saturación del sistema. De hecho, ya con los números que estábamos teniendo empezamos a ver situaciones muy desagradables como tener 85 personas, 70 personas en la guardia respiratoria esperando para ser atendidas. Y la sensación es como que uno no llega, querés eso para todo el mundo, querés revisarlos y no hay sistema ni acá ni en ninguna parte del mundo que lo haya soportado. De todas maneras, hasta el momento, siempre las camas, tanto de internación, de cuidados intermedios como de terapia intensiva, fue fluctuando esa ocupación. Nunca llegamos, por suerte, hasta ahora a tener la necesidad de colocar más respiradores los que tenemos. Lo que sí estamos viendo, como decís vos recién, que si bien la curva empezó con las medidas que se tomaron de baja circulación de la gente y por lo tanto del virus y de la restricción a la noche de reuniones sociales, se empezó a ver un enlentecimiento de los contagios y una disminución pasando de una tasa de positividad. Cuando uno hisopa a 10 personas, estábamos de cada 10, 7 personas. Y ahora, de cada 10, estamos 3 personas. Estamos viendo que el virus empezó a disminuir ese contagio, gracias, como dice Gustavo, al comportamiento de todos. Pero lo que estamos viendo, lamentablemente, es que empezaron a ingresar a terapia intensiva más personas jóvenes en estado muy grave. Y si bien tenemos camas todavía y está la ocupación del hospital bien, insisto, con esto de fluctuaciones, estamos viendo casos cada vez más graves. Se ha conocido un proyecto legislativo que habla de la humanización de procedimientos en el tratamiento del COVID. Le pregunto si conoce el proyecto y si coincide con que hay una mirada que deba humanizar estos tratamientos. En el hospital zonal, siempre, obviamente, que se puede dar la condición, se permite, con elemento de protección personal para la familia y dentro de uno, poder despedirse del ser querido. Eso se trabaja mucho con servicios paliativos. Y la verdad que les quiero dar la felicitación a todo el equipo del hospital, porque realmente no son muchos los que lo hacen, obviamente, con todos los elementos de protección y todas las medidas de seguridad. Y obviamente que estoy de acuerdo, porque esta situación, como decía la gobernadora, nos está poniendo en situaciones que creo que ninguno de los de acá jamás pensamos que íbamos a vivir. De hecho, esto de que ha sucedido, de pasear un perro, tener estas situaciones, o que se muera un familiar y no poder despedirse. Como ha pasado con compañeros nuestros, con familiares fuera de la provincia y no haber podido ir al entierro de su familiar directo porque no lo dejaban entrar en las provincias. Así que, obviamente, que uno está a favor de la humanización, de la medicina en todo. ¡Gracias!